¿Estás, Damián? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo va, Macu amigo? Qué ganas, tenía de hablar con vos, Dami. Te me volviste muy famoso, ya no te podemos alcanzar. Estás muy arriba. ¿Sabés qué? Te voy a decir una cosa, y se lo voy a decir a los oyentes. En enero, que vos hacés temporada en la costa, me llamás y no te podía atender, y yo me quedé medio mal, así que bueno, ahora por suerte sí te voy a atenderte. Pero juro, juro que no era porque no quería, ¿eh? Pero obvio, ya sé, ya sé. A propósito de tu gran actividad, no, bueno, uno sabe que por ahí llama, y después, lo que pasa es que en ese momento te llamamos, sí, desde enero, en Pinamar estábamos, exacto. Sí, y me dio bronca, juro, me dio bronca, que Javier fue al estudio y yo no te puedo atender por teléfono, una locura. Exacto, ¿cómo te enteraste? Exacto. Mirá, al único estudio, hoy se lo decía Eduardo Paladini, al único, a la única, ¿perdón? Javier es muy generoso. Muy generoso. Me llamó, me escribió antes y me dijo, el 20 voy para Pinamar, quiero estar en tu programa y va a ser el único que voy a ir. No sabés lo que fue, aparte había como, no sé, se llegó a juntar más de 100 personas en la puerta de la radio. No, 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 y realmente, Javier es así, conmigo también lo es, así que me alegro que lo hayas podido hacer y además, siempre me encanta que hagas eso en Pinamar, que es un lugar... A ver, hasta ahora, Javier, se lo dije, es el único político, no voy a mencionar a los demás porque es como que han tenido actitudes que no están buenas, pero es el único político que, creciendo así en popularidad, me sigue respondiendo todos los mensajes que yo le mando, todos. Incluso, bueno, el gesto de venir a Pinamar, es más, no solo que vino a la radio, en Pinamar vino a desayunar esa mañana conmigo y todo su equipo a Innsbruck, que es un cliente mío y que lo habíamos invitado a desayunar. Lo único que me pidió es que no hubiera otros políticos, cosa que ocurrió porque fueron, primero mandó a tres o cuatro personas que trabajan con él, no había ningún otro político porque a Innsbruck van muchos políticos, él no quería estar si había otro, y después vino, me llamó él y me dijo te encuentro en 10 minutos en Innsbruck y desayunamos esa mañana a las 10 y media. No, maravilloso, maravilloso. Un capo, bueno, vos te lo cruzás mucho en canales porque vos no tenés un acuerdo con ningún canal, con una señal, vos vas a todas, ¿no? ¿No o sí? No, hasta el año pasado estaba en la Nación y en A24, y ahora estoy en A24 y después estoy invitado a la Nación. Ah, pero tenés un acuerdo con A24 o tenés un trabajo ahí en A24. Los sábados con Batalia, los sábados con Batalia, ya hace poquito, hace siete años. ¿15 años hace que están ahí con Batalia? No, no, siete años, siete años. Ah, siete, siete. Bueno, ahora van a tener nuevo director, ¿no? Porque me dijo Marcelo, antes que firmara, me lo encontré a Tinelli, me dijo que iba a ir a América y que iba a ser director, no solo de América, sino de todas las señales. De todas las señales, veremos qué pasa. Bueno, por ahí no estamos más, el último, la última llamada. No, ustedes van a seguir, lo hacen muy bien, es muy bueno lo que hacen, y aparte, vos tenés, es espectacular. Por eso te invitan de TN, de La Nación y de todos lados. Yo es un programa que me agente para que yo vaya un sábado a la mañana a un lugar, y esté toda la mañana, es un lugar que disfruto. Me parece que quiero mantener eso del periodismo sano y del periodismo periodismo, y Batalia lo hace muy bien. Y yo siento que estoy haciendo un producto, y hacemos un producto muy bueno, informando, y además tratando de entretener un sábado a la mañana y relajar la noticia. Eso es lo que haces. Sí, tal cual, tal cual. Sí, sí, es muy elogioso lo de, yo cuando estuve ahí en América, me hablaron muy bien, las chicas que manejaban en ese momento la parte periodística, me hablaron muy bien de Batalia, del programa, o sea, era algo como que realmente, o sea, no veían ningún tipo de cambios, al contrario, venía mucha continuidad en el programa. Esperemos, esperemos que Tinelli piense lo mismo. No sé, ¿a partir de cuándo empieza Tinelli? Él me dijo, ven, yo no puedo decir lo que me dijo al aire, yo estaba en un gimnasio, y me toca en la espalda, yo estaba en bicicleta, haciendo bicicleta, y él había ido a buscar a su chiquito, que estaba haciendo artes marciales. Y entonces el chiquito lo había rajado, le dijo, papá, no quiero que me mires, entonces vino a conversar conmigo. Estuve 20 minutos, no había firmado todavía el contrato, me dice, le digo, ¿qué vas a hacer? Me dice, me estoy reuniendo con la gente de América, no nos estamos poniendo de acuerdo todavía. Me dio un par de detalles que no quiero contar, pero, y bueno, y hace unos días salió que, bueno, hace una semana, ¿no? Más o menos que va a ser el director y va a hacer los programas ahí. Yo soy un ave rara en ese sentido, porque mi laburo es siempre laburar, laburar. Y nunca me dicen que generalmente lo que pasa con el periodista es que quiere estar cercano al director de programación, quiere estar cercano al tipo que se encarga de tomar las decisiones. Yo nunca lo he hecho ni lo voy a hacer. Más que él, el tipo me pida que quiera hablar conmigo, porque no me gusta el rosqueo del medio. O sea, yo laburo, nada más. No, pero está muy bueno, está muy bueno que te sientes y que por eso te invitan de todos lados. A vos no te importa quién dirija el canal, sino que te inviten a vos por lo que llevas, por todo el trabajo que haces, por todos los datos que llevas, ahora que son los mismos que te voy a preguntar yo ahora. Pero bueno, ese es tu valor, tu súper valor agregado. Sí, me llevo bien con todos. Me han invitado a C5N el año pasado, por ejemplo, que uno podría decir, bueno, ¿por qué no va a ser eso? Yo iría a C5N, es un problema. No he podido ir porque justo estaba en el fundamento de la Nación y coincidía con Franja, porque si no también tenía medios que incidieran en esa Franja, si no también hubiese ido, no tengo problema. Claro. Bueno, dame un panorama de lo que estás viendo. ¿Cuántos libros llevas ya? Tenés dos, ¿no? ¿Ya hechos o más? No, tengo cinco. Ah, dos en el último tiempo, entonces, el año pasado y este. Exactamente. Pero el último es una bomba, es el de los diez libros más vendidos de economía en nuestro país, junto con Javier Miray. Ah, bueno, nada más y nada menos. ¿Cómo se llama ese libro? El futuro del comercio que se viene. Que yo lo saqué en mayo del año pasado y sí, entre los diez más vendidos de economía, básicamente porque me adelanté un poquito, un pasito a lo que después empezó a hablar. Inteligencia artificial, economía de plataforma, economías colaborativas, qué va a pasar con el comercio en el futuro, comercio electrónico, social media, todo lo que la gente quiere saber de los últimos datos, bueno, eso ha explicado como vos me conocés fácil, ¿no? No, muy bueno, me invitaste a la presentación de ese libro, yo no pude ir y no lo he leído y me estoy quedando ahora con ganas de verlo, porque, por ejemplo, la inteligencia artificial, el otro día sacamos un especialista, bueno, que estaba en mi programa, que yo lo llevé a mi programa, Gonzaloza, América, y me hablaba de no sé qué empresa, no sé si no la empresa de... Sí, de Bill Gates, compró una empresa de inteligencia artificial, no sé en cuántos millones de dólares, ahora, hace un mes, dos meses. Exactamente, de hecho, si uno puede caracterizar a Bill Gates como por su propia inteligencia, no la artificial, sino la real, es comprar lo mejor que haya en el mercado en materia de desarrollo. Correcto, compró la mejor. Exactamente. Microsoft, ¿no? Es Microsoft el dueño Gates, ¿no? Claro, Microsoft compró la mejor. Exactamente, y bueno, su desarrollo, digamos, de inteligencia artificial está compitiendo... Hoy en el mercado hay tres empresas fuertes que están compitiendo por el desarrollo de la inteligencia artificial, una es Microsoft, otra es Amazon, y otra es Baidu, que es en China. Y efectivamente ahora se vino una aceleración de todo esto, que, bueno, es un fenómeno muy, pero muy particular, porque uno no sabe cuál es el límite, ¿no? Mira, te voy a comentar algo personal. Yo escribí mi libro y el soporte, te diría, técnico, bibliográfico, etcétera, es mi mujer. Y mi mujer leyó el libro... Acercate un poquitito al teléfono que está un poquito bajo el volumen tuyo. O, Javier, desde la radio denle un poquito más de volumen a... Ah, bien. Ahí me escuchás mejor. Sí. Y mi mujer quedó sorprendida con lo que yo contaba en el libro, y hoy está estudiando la carrera de ciencias de datos. Imagínate lo que te estoy diciendo, ¿no? O sea, efectivamente estamos ante una situación donde no podemos estar ajeno a esto, Macu, ¿eh? No podemos estar ajeno a esto. Tireme cuatro o cinco ejemplos de inteligencia artificial, de situaciones no conocidas hasta estos años. En las afueras de Madrid, en España, hay una panadería que se llama El Delirio, que podría ser la panadería de barrio de la vuelta de tu casa. Ellos, a través de inteligencia artificial, por Machine Learning, tienen que crear un algoritmo que cruza todos los datos de demanda de la panadería. Entonces, estacionalmente pueden saber cuáles son los horarios de mayor demanda, en verano, otoño, invierno y primavera, y que el pan siempre salga fresco. Además, que no haya costo hundido con el stock que le va a quedar para el otro día, y saber cuánto llueve, cuántos churros van a vender más o menos respecto de la creación de su algoritmo. Esto es una panadería de barrio. Qué increíble, qué increíble. Macu, una panadería de barrio, no es una gran empresa. Impresionante, impresionante. Un ejemplo, te tiraste un ejemplazo, ¿eh? Porque ya de ahí podés partir a cualquier otra circunstancia de saber cómo calcular cualquier cuestión. Te cuento otro que pongo en mi libro. Me llama una persona, José, en el medio que estaba escribiendo mi libro, y me escribe por privado en redes sociales. Entonces me dice que en la pandemia se había enamorado de una norteamericana por chat. Es muy habitual en la pandemia, ¿viste? Claro, claro. Que vos te enamores por redes sociales. Bueno, están las aplicaciones, está Instagram, uno se conoce así ahora. Claro, claro, claro. Entonces me dijo que se había enamorado de una norteamericana y que quería hacer una inversión en Argentina, y él quería sugerirle en qué activo podía invertir. Le digo, mirá, la verdad que el precio, el valor del metro cuadrado en dólares está muy barato en Argentina, y ya tiene la intención de erradicarse en Argentina. Creo que es una oportunidad, está muy bajo. Me dijo el monto, era casi un millón y medio de dólares que quería venir a invertir. Le gustaba Buenos Aires y Bariloche. Entonces le digo, mirá, yo la verdad que le puedo indicar qué es lo que debería hacer. Fíjate que para traer tanta plata acá a Argentina, le van a pedir el origen de los fondos, cuál es su nivel de actividad, cómo consiguió ese fondo, porque efectivamente le va a pasar. Bueno, yo entre el chat de ida y vuelta, me tardaba en responderle cómo me pasa por mi nivel de actividad, y cuando empecé a estudiar con todos los elementos, le tuve que dar la peor noticia que podía tener este muchacho. Porque él estaba hablando con una persona que era un bot desarrollado por inteligencia artificial que respondía a partir de Machine Learning, es decir, autoaprendizaje. No era una mujer. No era una mujer. Era un lenguaje emocionalmente que le respondía con emoción. No te puedo creer. Ah, o sea que no se habían conocido y él ya quería hacer una inversión. ¿En eso incluía la estafa? Era una estafa, claro. Ah, o sea, pará, pará. Ellos le querían hacer, poner dinero acá en la Argentina en un lugar que era falso, y vos cayó en vos, pero no entiendo cómo cayó en vos. Porque él me consultó a mí, y efectivamente lo que querían era blanquear guita negra en el mercado a través de un bot de inteligencia artificial. Menos mal que te consultó. Menos mal que me consultó. Y la verdad es muy tentador. No, bueno, pero acá aparte le pusieron algo como que era algo sentimental también en el medio de la estafa, que fue la clave para que la persona quiera invertir en la Argentina. Pero imagínate que una persona que está hablando seis meses con otra persona y no logra descubrir que es un humano, es increíble lo que ocurrió. No, es impresionante. ¿Y pudieron dar con las personas que hicieron eso estafa o intentaron hacer esa estafa? ¿No? No, porque yo, una vez que yo le dije a él, cortó esa comunicación. Claro, no hizo la denuncia, no siguió esa investigación. Fue una fuerte desilusión para él, pero así estamos, ese es el mundo que se viene. Hoy yo te diría, y yo no soy un especialista en ese tema, pero hoy el mayor daño social que puede haber parte por la ciberseguridad. La ciberseguridad puede hacer de todo. Hoy es el lugar más sensible que podemos llegar. El término más famoso este año es ciberseguridad. Que hackeen un celular, que hackeen una cuenta, que hackeen tus datos, que te hagan una estafa. O sea, hoy el robo de organizaciones, digamos, que estafan a través de la vía digital es mayor en volumen que lo físico. Qué impresionante, qué impresionante. ¿Qué estás viendo de la economía de todos los días? Porque, a ver, yo creo que estamos en una situación que en los últimos años no la recuerdo. Cada vez estamos peor. Porque la clase media está tendiendo a desaparecer. Lo que sale en las obras sociales, lo que sale todo. Es decir, la gente cada vez, o sea, con menos recursos, cada vez pasando a la indigencia. ¿Cómo está colegio privado que la gente pasa a sus...? O sea, en todas las clases sociales hay modificaciones para abajo. Es una situación muy dramática. ¿Cómo lo estás viendo y qué datos tenés de la realidad, Damián? Ponele que vos sos el Estado y yo soy una familia argentina. A vos no te cierran tus cuentas y me las hacés pagar a mí. Claro. ¿Entendés? ¿Cómo es eso? Digamos, esa es la forma más sencilla. Vamos a hacerlo más completo. O sea, al Estado no le cierran las cuentas, entonces nos pone más impuestos, quisiste decir, y más cosas. No, al Estado no le cierran las cuentas, entonces su déficit fiscal, que encima es Fondo Monetario Internacional, dijo, siga la fiesta, 1,9% bájelo, no pegue un ajuste fuerte. Y el ajuste que tengas que pegar para llegar a 1,9% no tiene un origen, entonces le dice, bueno, ajustá sobre la clase media, cobrele más impuestos a la clase media, sacarle las tarifas a la clase media, o sea, regula tus cuentas en relación a eso, pero no le dice al Estado, che, bajá tu nivel de gasto. O sea, el nivel de gasto cae sobre la clase media o la clase media alta o la clase alta, porque al Fondo Monetario interesa que haya 1,9% de déficit. O sea, los platos rotos lo está pagando la clase media y la clase media alta. La clase media, claro, absolutamente. Entonces, ¿cómo lo paga? Y pará, la clase baja también, porque el ajuste va sobre ese sector. Y más la inflación, ¿no? Claro, es el impuesto inflacionario, porque yo, como yo no me puedo endeudar en el mercado internacional, me endeudo en pesos. O sea, yo emito cada vez más pesos que se convierten en deliquipastos en el Banco Central, que hay 12,2 billones, pero además emito cada vez más pesos sobre pesos que, evidentemente, el dinero, el peso argentino es un activo más de la economía. Cuanto mayor oferta tenga y pérdida de credibilidad sobre la política económica, cae su demanda. O sea, nadie quiere tener un peso. Entonces, pierde su poder adquisitivo como otro bien más del mercado. Hay tantos pesos en el mercado que, como están sobreofertados, cae su demanda. Nadie quiere consumir algo que esté sobreofertado. Por eso el agua es barata en Argentina, para que lo entienda la gente, ¿entendés? O sea, el agua, por suerte, en nuestro país hay un excedente de agua. Entonces, no tenemos costoso como es en Asia. Agua en Asia vale mucho más que en Argentina, porque no tiene un excedente de oferta. Bueno, en Argentina, el peso está recontra sobreofertado en relación a los bienes y servicios. Entonces, los bienes y servicios, como es medio de cambio extractivo, varían en función de la pérdida de poder adquisitivo del peso. Y cada vez varía más, porque cada vez se sobremite más ese peso. Esa situación se llama impuesto inflacionario. O sea, los más pobres no tienen ingresos constantes, como puede llegar a tener el salario, pero incluso los que son asalariados, son pobres en Argentina. O sea, ya su nivel de ingreso con un salario también ha caído a semejante proporción que ya tampoco pueden seguir sosteniendo su nivel de calidad de vida. Claro. Ahora, por ejemplo, ¿en cuánto sigue influyendo el tema del dólar? Yo el otro día en Twitter puse es el día de Roberto García Moritán porque llegó a 400 pesos el dólar. ¿Cómo ves esa situación? Con respecto a la desvalorización del peso en la Argentina. Bueno, primero, el dólar de Roberto García Moritán lo dijo en julio de 2021. Debería ser un dólar, en términos constantes, ajustado por inflación, de casi 900 pesos. O sea, que ya ese dólar de 400 pesos está retrasado frente a lo que dijo Moritán. Moritán lo dijo cuando el dólar estaba a 170 o 200, ¿entendés? Ahora ese debería ser un dólar ajustado por cuanto lo dijo por inflación de 900 pesos. Segundo, que sería un dólar de recontraestrés. Ese es un tipo de cambio retrasado en el paralelo frente a la desvalorización. Segundo, la situación del tipo de cambio, como Argentina, los argentinos no creen en el precio, su refugio de valor está siendo dos activos tradicionales, el oro y el dólar. El oro, el reservo de valor a nivel mundial, se está convirtiendo en oro, por eso subió más de 2.000 dólares en la onza a nivel mundial, frente al riesgo sistémico bancario en Estados Unidos. Y fíjate el Bitcoin. ¿Te diste cuenta que el Bitcoin ya superó la barrera de los 30.000 de vuelta? Claro, porque había tenido una crisis y ahora recuperó. Fíjate, ¿cuándo fueron los momentos? O sea, hubo una, perdón, Dami, pero hubo una limpieza, y no con muchas empresas que se cayeron, pero quedaron las más fuertes. Claro, ¿y qué pasó? El activo físico histórico a nivel de reserva de valor es el oro físico. Y el oro digital, que es un activo digital, efectivamente es el Bitcoin. Y hoy está superando los 30.000 dólares de vuelo. Está con un repulso de fuego. Para los argentinos, su reserva de valor es el dólar. ¿Qué pasa en el año de leccionario? Como vos tenés un excedente de pesos enorme, efectivamente el dólar va a tender a subir. Pero ahora le vamos a poner una línea que es impresionante, le llama dólar agro. Yo por el dólar agro, cuando un exportador liquida un dólar a 300 pesos, el banco central para hacerse de esos dólares va a emitir 1,6 billones de pesos. Escuchaste, 1,6 billones de pesos, 1% del PBI, lo va a emitir en dos meses. ¿En cuánto? ¿En dos meses? En dos meses. Acá hay una situación porque todas las campañas, Patricia Bullrich y algunos otros candidatos están diciendo que enseguida van a sacar el tema de no podés comprar dólar, esas cosas, y poner un dólar único. Creo que no sé qué otro más lo dijo. Pero digamos, hablemos de los valores de los dólares. Hay un dólar oficial de 200 y pico, está este dólar agro de 300, está el blue de 400, y hay otros más, ¿no? No, yo digo que hay 48 tipos de cambios. 48. Porque yo los mido por actividad de persona jurídica y persona física y por dólares financieros. Ejemplo, persona física. Persona física, está el dólar gamer, si yo quiero bajar un videojuego, está el dólar ahorro, si yo quiero comprar 200 dólares, está el dólar turista, dólar catar, si yo quiero ir al exterior, 430 pesos. Está el dólar vinculado a la cripto. O sea, esas personas físicas. Yo de esos, más o menos, tengo unos 16 tipos de cambios. Después está el dólar actividad económica. Por cada nivel de actividad económica hay un tipo de cambio en relación al nivel de retención que padece. Está el dólar miel, el dólar mascota, que es alimento balanceado. Está el dólar en carne, está el dólar soja, está el dólar vinculado a las economías regionales. Bueno, tenés aproximadamente otros 16 tipos de cambios. Después tenés los dólares financieros, lo he contado con liquidación, dólar MEP, el dólar paralelo. Y después, en definitiva, yo ahí contabilizo 48 tipos de cambio. El último tipo de cambio, que es el dólar agro versión 3 o el dólar soja versión 3, es el número 48. El anteúltimo, para que te desunida qué vengo contabilizando, es el dólar francinatra. El dólar francinatra fue cuando le dieron la autorización a la terminada cara de campana en el puerto, es decir, los autos de lujo que estaban parados hacía dos años, le dijeron a los importadores, che, yo te dejo bajar los autos, pero me tenés que pagar un dólar a 300, no a 175, como cuando, bueno, se adquiriste y por eso están parados acá. Entonces muchos llamaron a su cliente y le decían, esto se fue hace cuatro meses. Dicen, mira, te lo puedo bajar pero un dólar de 300. No, 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 no me permitas, pero querés o no lo querés. Y bueno, sí, lo quiero. Entonces, dólar francinatra. No, es impresionante, impresionante. O sea, a ver, pongamos ese ejemplo de los autos. Yo me había comprado un auto, suponete, en el 2021, que no me lo sacaban. Lo había comprado a valor, no sé, autos de lujo. Entonces, ¿qué pasa? Autos de lujo. Claro, como el gobierno es populista y dice, no, no, ¿cómo le vamos a dar los dólares para aquellos que quieren traer un auto de lujo? Se los mezquinaba. Pero claro, en un momento estaban los autos parados ahí y decían, che, pero detrás de ese auto va a haber mucha recaudación porque siempre los políticos pisan en su bolsillo. Como detrás del auto de lujo hay mucha recaudación. Claro, patentes, derechos, multas incluso. multas, todo, todo, todo. Y no, pará. Y además está, que pagan, después de los 7 millones de pesos, pagan un montón de impuestos, pagan casi 75% de impuestos, 75. Entonces, decían, che, necesitamos recaudar, necesitámoslo bajar, pero no se lo vamos a dar un dólar de 175. En aquel momento, 300 hoy sería un dólar de 400, ¿entendés? A cuál se lo dan. Entonces, el importador llamó a los clientes y decían, mirá, no te lo bajan a 200, te lo bajan a 400. ¿Lo querés o no querés? Sí, lo quiero. Bueno, tenés que pagar 200 pesos por dólar más y además saber que tenés 75% de impuestos cuando te lo bajas. ¿Lo querés o no lo querés? Bueno, ¿lo quiero o no lo quiero? Ahora, ¿por qué dólar Francinatra? Porque cuando Palito Ortega trajo a Francinatra ya en la década de... Sí, en el 81, 81. Exactamente. ¿Qué es lo que sucedió? Palito Ortega lo trae a Francinatra y dice, mirá, yo te voy a pagar un millón de dólares, pero cuando efectivamente Francinatra viene a Argentina, el dólar se huela por los aires. Entonces, a su proveedor, que era Francinatra, Palito Ortega no le podía pagar. Es lo que terminó pasando, por eso fundió. Esto le podía pasar con el importador, por eso es el dólar Francinatra. Te cambiaron las condiciones en las cuales vos importaste un bien a determinada fecha de entrega respecto del valor que efectivamente... Ahora, desde el gran desconocimiento, el señor que tenía 30 mil dólares guardados, billete, para comprar el, digamos, el automóvil, ¿no es lo mismo? No, porque el que tiene dólar billete, 30 mil dólares, no lo tiene blanqueado, ¿entendés? Y esa es una operación... no lo puede poner, claro, claro, los tiene que sacar de una cuenta que ahí el dólar se le fue al doble. Claro, es una buena pregunta la que haces, porque esa efectivamente, por ejemplo, cuando me decías recién de Bullrich o Javier Milley, ellos sostienen y muy bien sostienen que efectivamente la única salvación de la Argentina no es endeudarse en los mercados internacionales en dólares porque no nos van a permitir, sino que la verdadera salida es conseguir los dólares que tienen los argentinos. Pero claro, frente a la frustración de lo que pasó con la gestión cambiemos, también Alberto Fernández, Alberto Fernández 48 tipos de cambio, cambiemos, que te dicen, che, vamos a llamar un blanqueo, te voy a sacar bienes personales, la misma gestión que los sacó, los volvió a incorporar, subió la alícuota y le dio el lugar a Alberto Fernández para que haga presión en el conviene personal a todos los que blanquearon sus bienes, ahora, para lograr eso, van a tener que llamar un blanqueo porque hay 420 mil millones de dólares fuera del sistema, es decir, un producto, todo lo que producimos con los argentinos de bienes y servicios, un término, un año, está fuera del sistema en dólares, escuchaste, no todo lo que produce nuestra economía en un año lo tenemos fuera del sistema, impresionante, para que efectivamente eso se blanquee o parte de eso se blanquee, vos ya no vas a poder llamar un blanqueo con, digamos, seguridad jurídica argentina, porque nadie le va a quedar. Claro, porque se perdió la confianza, nadie tiene confianza. Entonces, ¿cómo lo vas a tener que hacer? Vas a tener que lograr que te dé respaldo un tribunal norteamericano, porque va a tener un veedor externo que te diga, che, mire, yo ya sé que ustedes los cagaron, pero ahora estamos nosotros detrás. Si no, no van a poder, ningún blanqueo va a poder ser posible en Argentina. Qué impresionante, Damián, te felicito por el trabajo que haces y bueno, y te hago la última pregunta, que cuando vamos en cualquiera de todos nosotros a la verdurería, a la frutería, lo que sale en los tomates, lo que sale en la lechuga, lo que sale en las cosas en el supermercado, eso es, ni hablar, paso a otro rubro, la obra social, por ejemplo, por eso es que mucha gente de clase media ha caído, ha dejado las obras sociales y se hace ver en hospitales, en fin, hay todo un deterioro social que es muy impresionante. Ayer nosotros conocimos una inflación de tres víctimas en varias categorías con los datos que dio a conocer el día. Ahora, lo que está pasando en Argentina es increíble y fíjate que cuando la inflación se acelera, vos no lo vas a poder compensar desde la adquisición de cualquier activo financiero. Claro. Porque si invertiste en un plazo fijo te vas a quedar detrás de la inflación. Si invertiste en una acción en este mundo convulsionado te vas a quedar detrás de la inflación. Si invertiste en el dólar te vas a quedar detrás de la inflación. Ahora, si compraste un paquete de fideo, una botella de aceite, un paquete de azúcar, aproximadamente tuvo una evolución del 150 al 180%. La mayoría de los argentinos su única inversión es generar activos en bienes físicos. Ir al paquete de azúcar, ir a la botella de aceite porque sabe que la compra de esos bienes hoy es adelantarse a la evolución de precios futuros. Están ahorrando en bienes. Claro. Me pasó el otro día con... Me había comprado unos calzoncillos y cuando miro el precio de hace dos meses es lo que cambiaron. Ya no los usé, los dejé en la bolsita, ¿entendés? Dije, esto es lo que hay que hacer para ahorrar. Mirá, yo recomiendo, de hecho es un post que hice en mi cuenta de Instagram en arroba Damien Dipace, que abrires el mes para comprar un auto. O sea, si estás dispuesto a comprar un auto, compralo ahora. ¿Por qué? Porque el 70% del valor de un auto es dólar. Como el dólar va a irse por las nubes, vos vas a comprar hoy un auto que en tres meses va a valer quizás un 25-30% más. Acordate lo que te digo yo, ¿eh? Me lo dijo Damien Dipace. Perfecto, Damiencito. Bueno, realmente, ¿qué? ¿Te acordás la canción de Sabina quien me ha... en el mes de abril? Sí. Bueno, el mes de abril el que compre un auto 0KM o usado va a ganar un 20-30% de valor en pesos o en solamente dos, tres. Mirá que interesante. Bueno, hablando de Sabina, viste que hace un tiempo dijo Sabina, yo ya no soy de izquierda porque tengo ojos que ven lo que pasa en la realidad. Sí, eso fue increíble, ¿eh? Ojos y oídos, ¿no? Después de toda la militancia de izquierda que hizo Sabina. Bueno, atención, que a los que lo escuchan de izquierda no les afectó mucho porque hizo un gran éxito Sabina ahora viniendo a la Argentina hace poquito a Buenos Aires. Absolutamente. Bueno, pero por eso dijo Sabina quien me ha robado en el mes de abril esta nota la hemos cerrado con cómo poder ganar en el mes de abril. Totalmente, totalmente. Damiencito, te mando un abrazo fuerte, estamos pronto, te estaremos molestando de nuevo y te felicito por el trabajo que haces, ¿eh? Gracias, Macu, querido amigo. Qué lindo que pude hablar con vos. Me lo debí a mí mismo además de vos. Un placer como siempre. Gracias, Damián. Abrazo, gran amigo. Chao. Chao. Damián Dipache, la tiene súper clara, Damián.